Un contacto profundo que es prácticamente corazón a corazón y donde volvemos a ese lugar tan maravilloso que es el afecto a través del contacto. Se dice que el afecto más puro, el amor más puro, es el de una madre hacia un hijo. Y realmente cuando podemos observar estas imágenes nos damos cuenta que es así. Y aparte estas cosas que te pasan con los chicos que te cambian los días. Ahora, cuando por ejemplo, si un bebé está fastidioso, ¿combina hacerle el masaje o hay que esperar que esté en un estado tranquilo? Es una buena pregunta. Nos ha pasado ambas cosas. Por un lado, bebés fastidiosos que apenas entran en contacto con el masaje yantala es ¡guau! Generalmente se relajan mucho. Estos son bebés que ya han tenido algún contacto con yantala y es como la memoria, el recuerdo del contacto que enseguida los relaja. Y también a veces es importante cuando el bebé está inquieto parar con el masaje, esperar que se relaje un poquito y después volver. Ambas cosas han ocurrido. Y cuando uno está nervioso... Eso es muy interesante. Porque viste que los bebés son como esponjas. Tal cual. Que reciben todo lo que uno transmite o no quiere transmitir. Los chicos... ¡Ay, qué pasa, Luca! ¿Te van a hacer el masaje? Sí, te van a hacer... ¿Él toma masaje ya, Luca? No, no. ¿Luca no? Todavía no, no toma. ¿El gordo sí, no? ¿O no? No. No, son bebés... Virgen del Santo. Ahí mirá, ahí te traemos... ¿Y hasta qué da? Porque Lucas es más grande. ¿Cuánto tiene Luca ya? Nueve. Nueve meses tiene Luca. ¿El otro? No, no. En Agüen tiene un mes. Un mes. Haciene apenas el primer mes. Y se te fue, Luca. Mirá cómo responda. Se te fue, Luca. Se te fue el amigo. Se te fue el amigo. Uma. Y te decía, ahí, ¿hasta qué da se hacen los masajes? Mirá, en realidad no hay límites de edad. Este masaje específico de Chantala se da aproximadamente hasta los ocho meses, un año. Pero después hay otro tipo de masajes que continúan que son específicos para los niños mientras van creciendo. Este es específico para los bebés hasta un año. Y esto los estimula a los chicos, así como hablábamos de los beneficios en el aparato digestivo, respiratorio, que recién están en formación, ¿no es cierto? Exactamente. Todo lo que hace el masaje Chantala es estimular la maduración natural del bebé. Y todo lo que tiene que ver con la percepción interoceptiva y proprioceptiva del bebé. Es decir, el bebé se hace más alerta al mismo tiempo que está más relajado. Son bebés, se ha estudiado esto, que están muy plácidos, que están mucho más plácidos en el mundo, que están más interesados en el conocimiento y en el aprendizaje. Por eso la maduración se va dando en los pasos esperados. También para bebitos que nacieron antes, que son prematuros. Se han hecho estudios, y esto es muy interesante, los bebitos prematuros se ve que salen antes de las terapias, pueden salir antes de las terapias y salen con una mayor maduración. Y más allá de que estén por ahí conectados con... Exactamente. Hay técnicas específicas donde la mamá o el papá puede colocar sus deditos y contactarse a través de las máquinas. Y bueno, esto estimula muchísimo la maduración y la salida de la situación en la cual está el bebé. Porque aparte el bebé necesita de ese contacto. Totalmente. Yo a veces, cuando yo tuve uno de mis hijos, fue prematuro, y bueno, me decían, lo más que puedas... O sea, yo creo, no, si lo sacan de la incubadora, y dicen, no, 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 es otro, es más, que el bebé no aumentaba, no aumentaba, y me dijeron, no, lléveselo a su casa. Usted lo trae todos los días, nosotros lo pesamos, lo seguimos. Pero ella está necesitando el calor de hogar, de familia, y de irse de, bueno, de ese ámbito que es la terapia, no sé. Exactamente. De los chiquitines. Y con respecto a lo que vos me decías, los cursos, ¿cuánto es la duración de un curso básico? Te decía, la duración de un curso de Yantala es corto, es una jornada y media, un día y medio, y generalmente los hacemos con la mamá o la persona que esté a cargo del bebé, con la abuela, la tía. Por supuesto, a veces nos vienen las generaciones enteras y es maravilloso. Viene la abuela, la bisabuela, la mamá y el bebito, y es algo, es muy lindo. Y de paso les quiero contar que Alma, que está haciendo el masaje en este momento, es mi hija. O sea que realmente esto de la transmisión de generación en generación, se da. Se da y es algo de la maravilla, ¿no? Que tiene de la masa. Y aparte quedan, son como esto que vos decías, que después a la larga, esto que la gente dice, todo vuelve, ¿no? Exactamente. O sea, todo ese cariño, la dedicación que uno le entrega al bebé, en esos primeros meses, sobre todo, de vida, que es el primer contacto que tienen con el mundo y con quienes los ayudan o los van a ayudar a comenzar en la vida. Cuanto más intensivo y más profundo sea, mejor, obviamente, para el resto. Y en algún momento, cuando nosotros estemos viejitos, eso hace a que, bueno, a que también los tengan más en cuenta seguramente. El reconocimiento, el reconocimiento de la cadena de la vida. Las generaciones somos una cadena de vida. Quería comentarte que hay experiencias que se han hecho con bebés que se les da todo de comer, todos los cuidados, todo lo que se te ocurra, pero esos bebés entran en un estado depresivo específico que se llama marasmo, donde finalmente, lamentablemente, y de manera terrible, mueren. O sea, hoy se hace mucho hincapié en la alimentación desde el punto de vista físico, pero no se hace tanto hincapié en la alimentación mayor, que es el contacto. El contacto, esa conjunción que es de... de almas, de oír, de corazones, de corazones. Bueno, les queríamos agradecer esta mini clase que nos han dado acerca de este masaje tan interesante que pueden hacer. Gracias Roxana, gracias Alma, gracias a las mamás que vinieron a traer a sus bebés. Nos vamos a quedar charlando un ratito con Amalia y con Uma. Ay, se queda quieta, ¿estás? Pero vos no te dejás hacer los masajes. Y tenemos más shows de Ileana en un ratito, ¿no es cierto, Vero? Claro que sí, en el próximo bloque nos visitan nuevamente Paola Culió, quien nos dará consejos para que cuando se apague la luz, se encienda la pasión. Ya volvemos aquí, en el show de Ileana. Están en Magazine. Ya vuelve el show de Ileana. Solo por Magazine.